Hola a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Stardival y vamos a continuar donde lo habíamos dejado Hoy, bueno para estos dos días que hay hoy no tengo nada especialmente especial que hacer, especialmente especial, jolín cada vez hablo mejor Pero he estado echando un vistacito a la wiki porque hay cosas que me están haciendo daño, me están haciendo daño en mi intestino grueso Por cierto, mirad, ya podemos colocar esto bien, así que vamos a colocar el barril este aquí, que es su sitio Vale, ya tenemos toda esta zona bien colocada, faltaría subir por aquí y después colocar por aquí en medio, que ya lo iremos haciendo Y es el tema de los animales, por cierto, mirad que como digo no tenemos nada importante y por aquí vamos a ver Vale, vale, y es del desierto, pues mira, tenemos esto aquí, la yoyacola que te la vamos a llevar amiga Sandy, perfecto Vamos a ver, esto para acá, esto para acá, todo esto que es un queso, mira, estos quesos los podemos meter aquí Pues vamos a meterlo ya, ya que estamos aquí, mirad ahora esto, veis, ya llegamos a los dos Por aquí este y por aquí este, perfecto He estado mirando el tema de los animales, sobre qué pasa si no los acariciamos o si no les ordeñamos y hacemos esas historias El día que, por ejemplo, si pasamos ahora de ellos y no les hacemos nada y por lo visto no pasa nada Dejar de acariciarlos sí es verdad que les penaliza la amistad, pero supongo que será igual que nuestra mascota Igual que los vecinos que una vez llegan al máximo nivel de amistad de los cinco corazones no pierden amistad Quiero comprobarlo, porque si es así, habrá días que diga, oye, paso de vuestro queso y paso de vuestra leche Y me voy a hacer cosas por ahí, porque si no me quitáis mucho tiempo, que es lo que he estado viniendo Viniendo, diciendo todo este tiempo Ah, esperad, que vamos a ver qué pone por aquí Bueno, antes, termino primero con esto Y es que es eso, que hay veces que quiero hacer cosas, por ejemplo, ahora que estoy con el tema de los peces Que, por cierto, quiero decir que en el episodio anterior dije que El pez de las minas que me faltaba en el nivel 60 era el pez glacial Y no, el pez glacial es el pez legendario que se pesca en invierno El que se pesca en las minas en el nivel 60 es el pez carámbano Corregido eso, continúo Así que los animales, yo quiero comprobar si animales que tengo al nivel 5 Si dejo de acariciarlos o alguna tontería de estas, de saludarlos por las mañanas Si les va a perder amistad Que, al fin y al cabo, la amistad lo único que implica es la calidad del producto que van a sacar Al menos eso he leído en la wiki Así que eso lo quiero comprobar también Así que, dicho esto, vamos ahora a leer lo que nos dice aquí el amigo Luis Hola, Dito, todo el mundo en el pueblo habla de tu gran generosidad últimamente Parece ser que han ido apareciendo en casa de todo el mundo Paquetes con objetos publicados hace años en el tablón de anuncios del Centro Cívico Y todos enviados de tu granja Gracias por molestarte en hacer algo así Estamos todos encantados Claro, lo del Centro Cívico que no nos han dicho nada Acerca de eso he leído en la wiki que hay que ir al pueblo Y habrá ahí un evento en el cual ya se nos da como el evento de Bueno, el evento, la misión de completar el Centro Cívico completada Ya lo miraremos Hola, Dito, no hay nada más satisfactorio que cocinar verduras cultivadas en tu propio huerto Adjunta una receta para echarte un amado Cuídate Y conseguimos la sopa de chiribía Perfecto Bueno, conozco un par de recetas Se me ha ocurrido enviarte una Igual te ayuda a conseguir más menas o algo Clint Estofado de judía Gracias Julín, madre mía, ¿cómo está hoy el correo? Hola, Dito, aquí tienes una receta de mi salón Solo la comparto con mis amigos de confianza Salsa de grosellas Gracias Venga, más, más Aquí tienes la receta de una delicia que mi padre solía preparar Cocínala a fuego lento Relleno esto, claro, es por terminar el Centro Cívico Y subir toda la amistad con todo el mundo Toda no Mucha amistad con todo el mundo Quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar Es muy importante que el pescado sea fresco Caldereta Madre mía Hola, Dito, has sido de gran ayuda desde que llegaste al pueblo Todo el mundo nos cuenta las cosas maravillosas que has hecho por ellos Por favor, acepta este regalo de agradecimiento El alcalde 2.500 moneditas Madre mía Hola, Dito, dentro de una semana se celebrará la Feria de Estardival en la plaza Es el evento más grande del año Y atrae a gente de todo el país a nuestro humilde pueblo Si quieres puedes preparar una exposición agrícola para entonces Trae un máximo de 9 productos que demuestren tus talentos Se te jugará por la calidad y la diversidad de tu exposición La feria empieza a las 9, no te la pierdas Alcán de Luisa ¡Guau! Madre mía Por fin Gracias Estoy muy contento de que me dejéis ya tranquilo Vale, vamos a poner esto por acá Vamos a poner esto por acá Esto, a ver Esto es para Sandy Vamos a marcarla Esta es la del desierto Sandy, Sandy ¿Dónde está Sandy? Está la cosa muy mala Esto para acá Y esto, bueno Pues lo vamos a poner tal que allí A ver, espérate un momento Vamos a poner el pastel este rosa aquí, por cierto Grande Como quiero ir a pescar Hoy también Tengo que mirar Algo que me dé pesca Suerte Ataque Tenía algo que me daba pesca Agricultura Agricultura Ataque Velocidad Recolección Y defensa Pesca Más tres El plato De alta mar Me voy a llevar uno Me voy a llevar dos A ver si podemos pescar el carámbano este Y la anguila de lava No lo tengo muy claro que lo consiga Pero quiero intentarlo por lo menos Vale, vamos a hacer esto Y voy a mirar lo de los animales No le voy a hacer nada Mira Perfecto Uy, cochinito Que bien suena A ver, alguna cosa que recoger por aquí Eh, no Vale Vamos a A mirar A ver Los cochinos si me interesa Porque veis que están un poco Fofos A ver Stephanie Tiene cinco Corazoncitos Y tiene 62 De felicidad Hoy Eh Vale, vamos a intentar acordarnos De Stephanie A ver si me acuerdo 62% Tiene Stephanie Y mañana la miramos A ver si Cambia algo Esto Rosada Que le quedan dos días Esto hay que regarlo hoy Así que vamos a regarla Perfecto Vamos a recoger el vinito Que bebe Asunción Vino de Bahía Espaciada Y vamos a poner por aquí Pues Esto De momento Ya tenemos que empezar a hacer Vino de este Que me interesa mucho Tengo que plantar Vale, aquello que lo hemos visto allí Oye, trufas no habéis conseguido por ahí Cochinitos Ah sí, mira Aquí hay una trufa Para hacerle El aceite a Luis Vamos a pillar El acelerador Deluxe Vamos a poner esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y vamos a plantar esto Los huevos sí hay que recogerlos Eso sí Y ponerles además de comer A estos muchachos A estos muchachos Mira, hoy me han dado una plumita y todo Son buena gente Oh Vale, no hay más huevos a la vista Así que esto sí lo vamos a poner Pero voy a Voy a Hacer eso No voy a ponerle Hoy No lo voy a A tocar Vale, ya no hay más huevos Porque ya digo Me quiero Quiero mirar Si Si baja La amistad Técnicamente Si no le da de comer Si baja Eso he leído Pero El resto No tengo ni idea Así que lo quiero probar Vale, vamos a pillar la trufa Para hacerle ahora Al amigo Luis El aceite Y vamos a plantar Esto por acá ¿Qué hay que recoger por aquí? Pues esto El lúpulo que creo que No, mira Me voy a cargar esto ya Porque Así Ya tenemos esto aquí plantado Y ya lo quitamos Mira ¡Wa! ¡Yuhu! Vale, dame Esto No Tiene que ser Con la asada Que es una herramienta Que no tiene clic derecho Y así Si vamos recogiendo Vale ¡Wa! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta este rollo Sí señor Sí señor Vale Creo que ya no hay Más nada La carambola Que hemos sacado Podríamos usarla Para hacer más Más vino Pero la voy a coger Para hacer Más semillas Creo Es que hemos sacado Un montón De fruta Milenaria Vamos a sacar De esto De hecho Creo que tenía Más aquí Sí tengo 5 Aquí Bueno A ver Me estoy haciendo un lío Vamos a poner por aquí Esto Esto Y esto Tenemos 7 Ya 7, 8, 9 Para hacer vino Voy a empezar a hacer vino De ese Pero Vamos A saco El chile Dámelo para acá Esto Dámelo para acá De aquí Ya no pongo más nada Perfecto Esto lo vamos a vender Por aquí Tengo que poner algo Creo que La tela Me dejáis pasar Gracias Mira A los cerdos Y a la cabra Y a la vez así Las voy a saludar Porque Todavía son jovenzuelos Y quiero que crezcan Al resto no Seguramente aquí habrá Bichos que también Debería Acariciarlos Pero como no lo tengo Muy claro Los dejamos de momento Las carambolas Tengo que ir a plantarlas De nuevo Por aquí tengo que poner La plumita de pato Y madre mía Que cantidad de cosas Tengo que hacer Y no me da tiempo A todo Lo veis como digo yo Que por cierto Me habéis dicho que Que a ver La aceitera Perdonad ¿Dónde está la aceitera? Esto Vale Me habéis dicho también Por cierto Que Aquí Y aquí Seis horas Que El tema de estar casado Tampoco es que sea La panacea Me habéis dicho que Sí Que a ver Que ayudan Bueno Realmente me habéis dicho Que no ayudan nada Lo Estar casado Pero en la wiki pone Que de vez en cuando Ayudan algo Así que Bueno Yo me voy a casar Esto también lo vendo Y ya está Y esto creo que sí Sí, esto lo voy a vender Porque esto Al fin y al cabo A mí me da igual Vale, ya está En la wiki pone Que ayudan de vez en cuando Tampoco es que hagan Gran cosa Pero que sí Algo ayudan Así que bueno Yo voy a ¿Dónde me estoy yendo yo? Yo voy Me caso Básicamente porque es una opción Que trae el juego Y ya está No es tampoco porque Quiera Como me dijo No recuerdo quién Que era machista Porque quería que me ayudaran Y tal Es una coña que hago No es porque quiero que me ayuden Sino simplemente porque Es una opción que da el juego también Que me habéis dicho muchas veces Que queréis que me case Y oye Pues ahí está Yo lo hago Y ya está Que me ayuda un poquito En la granja A hacer alguna cosa Pues oye Fantástico Maravilloso Que no me ayuda Tanto como yo quiero Pues nada Por eso estoy probando Lo que estoy probando hoy Lo de dejar a los animales Sin 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 acariciarlos Y todo eso Simplemente Así que nada Vamos a plantar esto Ya de una vez Y Y nos vamos a Al pueblo A ver si hoy nos sale El evento del centro cívico De que ya lo hemos completado A ver Aquí tenemos que plantar Por acá No me voy a volverlo No voy a ponerle ya Ningún tipo de cosas Esto tarda trece días Y por aquí vamos a plantarlo Aquí mismo Perfecto Ya está Bueno pues ya está esto Ok Vamos ahora a Dejamos por aquí A los bichos Que vayan ellos A su rollo Esto pues Vamos a aprovechar ya Y lo vendemos Perfecto Vamos a pillar el caballito Y nos vamos Esto para Sandy Que creo que Iré ahora Y a ver Lía ya no tenemos que hacer Nada más con ella Tenemos a George Aquí Porque tenemos a George No le quité La marca Y voy a ir primero A Aquí Vamos a ir primero Al centro cívico Al pueblo Perdón Efectivamente Aquí tenemos el evento Y ya está Conseguido Ahí están todos Contentos y felices Amigos Ahora por lo visto Marca el reloj La hora real De la partida Una tontería Como otra cualquiera Y podremos encontrar Por lo visto También aquí A los vecinos Pierre ya no cerrará Los miércoles Y ahora El Yoya Market Se Se arruina Y veremos ruinas Allí o algo de eso Creo que era Los yunimos Ahora Se van al bosque Bueno al bosque Desaparecen Y tendremos la posibilidad En el futuro De hacer Una cabaña De yunimos Que podemos poner En nuestra granja Y nos ayudarán Con los cultivos Que tengan cerca De la cabañita Que hagamos allí No sé cómo lo has hecho Dito Pero el centro cívico Nunca había tenido Mejor aspecto Has hecho un gran servicio A pueblo pelicano Todo el mundo Está contento Nice Como muestra De agradecimiento Me gustaría ofrecerte El mayor honor Del pueblo El premio estrella De Stardy Te lo ha ganado Gracias amigo Y ahí me sale El logro desbloqueado De leyenda local Has recibido Trofeo estrella De Stardy ¿Quién es? Las ventas han caído En picado ¿Dónde se ha metido Todos mis clientes? Este es el del Yoya La duda que tengo Es lo de El otro logro Que hay Que es el de Ayudar al Yoya Market Me da que hay que Empezar una partida Y ayudarlos a ello Que básicamente Es lo mismo Que el centro cívico Pero en vez de hacerlo Haciendo las colecciones Es pagando Directamente El dinero Que vale cada cosa O bueno O un dinero Que ponen ahí Básicamente Hay que hacer Unas donaciones Todos mis clientes Aquí Esto no pinta bien ¿Qué se siente? Ah este es Pierre ¿Verdad? Si Seamos razonables Solucionemoslo A la vieja usanza Vale Pues vamos a ser Razonables ¿No? Me traes sin cuidado Haré una rebaja Del 75% Y todos mis clientes Volverán arrastrándose Y pidiéndome perdón Ya lo veréis Pues venga Echa a correr Anda No Esta vez no Acercaos todos aquí Pues mira tú que bien Recuerdo cuando me mudé A Pueblo Penicalo Este edificio Rebozaba vida Y actividad Trabajábamos juntos Para que el pueblo Fuera mejor Había un sentimiento Real de comunidad George Tú solías hacer Crucigramas Tomándote un café En la cocina del centro ¿Te acuerdas? Ah Qué tiempos aquellos Emily Tú tejiste aquella pancarta Para la feria de Stardivali Recuerdo que estuviste Años trabajando en ella Me Me lo pasé muy bien Willy ¿Yo? Tú subías vídeos De Call of Duty ¿Recuerdas cuando tu pequeño experimento Con cangrejos Se te fue de las manos? Jeje Ya lo creo Al despertarnos una mañana El pueblo estaba plagado de ellos Pero Guz enderezó la situación Con una brillante idea Un banquete de patas De cangrejos Para todo el valle Madre mía Todavía sueño Con aquella salsa Derecho ¿Lo veis? Nuestra comunidad Es lo que hace especial Al pueblo pelicano Cuando Mercayoya Llegó al pueblo Perdimos eso De vista Pero ahora Gracias a Dito Tenemos una segunda oportunidad Os animo Que unáis al boicot A Mercayoya Tenemos la oportunidad De recuperar Nuestro antiguo modo de vida ¿Quién está conmigo? Llevo demasiados años viviendo aquí Como para ver a este pueblo irse al traste Contad conmigo Y con mi espada Yo me apunto a boicot Yo también, ya era hora No más yo ya Ala, todo el mundo ahí Venga Estoy acabado Venga Pa' tu pueblo Bueno, pues nada Ya tenemos el logro este del centro cívico Morris y sus secuaces de Mercayoya Desaparecieron para siempre Y de momento solo me ha salido un logro No sé si me han dado el otro Pero de momento solo me ha salido un logro Y ya está Por cierto, mi caballo Cuatro Vale Vale, pues aquí ya está esto hecho Y ahora pues nada Técnicamente ya digo Los miércoles ahora Pierre ya no cerrará Y ahora creo que Creo que Creo que ya Bueno, vamos a Clint A ver si nos da tiempo a llegar Para abrir esa geoda Y luego Pasaré por el Yoya Eh, por el Yoya Pasaré por el Por arriba Esto creo que sí que va a dar Vaya, ¿verdad? No, pero creo que las otras sí Ahora lo miraré Pasaré por arriba Por el centro cívico A ver si hay algo allí Interesting Para redondear la partida ya Me podían Uy, esto no lo he visto yo nunca A Gunther Me podían haber dado Una esquina prismática aquí ¿Verdad? Vale, vamos a poner esto acá Hola amigo Donar al museo Toma Eh, aquí Aquí Vale, ya van quedando menos cositas Adiós amigo Y voy a pasar por el centro cívico A ver si hay algún Otro evento Alguna otra secuencia allí Que creo que ya no Pero bueno Por si acaso Vamos a pasar por allí Esto Sí, estas ya son las que van dando Moras Que me lo habéis dicho muchas veces Dito, coge las moras y tal Bueno, pues ahora sí Se pueden coger moras De estos arbustos Si me los encuentro Por el camino Lo pillaré Si no, lógicamente No voy a estar perdiendo el tiempo Lógicamente En ir a pillar Moras ¿Veis? Marca exactamente Y se mueve la hora En tiempo real Nice Y aquí nada Aquí no hay que hacer nada Simplemente Esto está Arreglado Y de vez en cuando Encontraremos aquí A vecinos Simplemente Así que nada Esto está hecho ya Vámonos entonces A Al desierto A darle La La yoyacola A nuestra querida Sandy Bueno, querida A Sandy Para cumplir ese deseo Y lo que voy a hacer Es ver Que Peces había que pillar En el desierto Porque hay un par de peces Que se pueden pillar En el desierto Uno es un lenguado Y el otro No sé cuál era Y lo que haremos Será pescar allí Si estamos dentro Del horario Que nos piden Vale, ya estamos aquí Voy a mirar eso Un momentito Y ya está Vale Lenguado Y carpa Escorpión Es lo que podemos pillar En el En el desierto Lo Lo único que Tengo yo Es donde Donde se pesca eso No tengo ni idea La verdad A ver Señorita Tome esto Esto es mío Esto es mío Y esto es mío Vamos a hablar primero Con ella Fuera Ah Pensé que me estaba hallando Fuera puedes encontrar Higos chumbos Y cocos Puedes quedarte todo lo que encuentres Ah, vale El lago está arriba Están ricos Toma Oh, es el ejemplar De Yoyacola Que había pedido Es perfecto Veamos Esto es lo que te debo Gracias amiga Y tenemos 82 puntazos Y se le puede dar Estas cositas Que le encanten Vale, pues dame Perdón, es aquí Dame la pasta ¿Vendes algo guay? Semillas de carambola Y ya está Vale Pues nada Vámonos para arriba Aquí tenemos Arcilla Que raro, ¿verdad? Y mira Aquí hay otro bicho de esto Y el horario Creo que era de 6 de la mañana A 8 de la tarde El tema de los pecesillos Esto, así que Vamos a estar por aquí Un poquito A ver si Suena la flauta Y los podemos pescar Supongo que será aquí No hay más sitio Solamente hay uno de los peces Que es dificilillo El otro más o menos El lenguado Es más o menos facilillo De conseguir Así que no voy a usar Ninguna La comida Simplemente voy a pescar Aquí un poquito A ver si lo pillamos El lenguado Es el más o menos sencillo El otro Si es un poquito más difícil Si veo que me aparece Y no lo podemos pillar Pues bueno Ya para la hora que es No Para la hora que es No lo No me comeré nada Ni usaré Nada más Así que Si lo pillamos bien Y si no Pues también Mira el lenguado A la primera Perfecto Este era uno De los que nos hacía falta Que nos tiene que salir Por aquí ahora Aquí está Y el otro Era la caspa La caspa La caspa no La carpa Escompión Que ese sí que Ese sí que es dificilillo Lo voy a intentar un poquito Hasta las 8 Y nos iremos para casa Porque ya Simplemente pesco aquí Por eso Porque Como hemos tenido que venir Al desierto Por lo de Sandy Pues lo intento Y ya está Tiene que ser otro lenguado Uy Espérate 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 Que este Este se mueve No creo que sea Porque la dificultad Que me marcaba La wiki Es bastante Bastante importante Como para que se mueva Así nada más Pero bueno Lo dicho Voy a pescar un poquito Y nos volvemos para casa Bueno Pues ya está Vámonos para casa Porque ya aquí No vamos a pillar Nada más Hemos pillado Nada Un montón de lenguados La cola esta esquelética Que no sirve para mucho Y Y nada Lenguado básicamente Así que nada Van a ir a Para guardarlo Nos volvemos para casita Sí Vamos a Ahora mañana Por la mañana Miraremos lo de Stephanie Que es la que dejamos Sin Bueno De la que nos vamos guiando Para ver si Perdemos amistad O no perdemos amistad Y ya está Y mañana si puedo Iré a la mina A Bueno no Mañana es la boda ¿Verdad? Es verdad Mañana es la boda Creo que sí Que es la boda Mañana Bueno ya tenemos La trufa Aquí también Así que dame esto Y lo que voy a hacer Ahora es plantar Esto Aceite de trufa Vale Esto es para Luis Vamos a plantar Esta semilla Ya que la tenemos Por acá Alcachofas Es esto Y ya está Eso lo plantaremos Por ahí Esto pues nada Esto ya Lo dejamos ahí Tranquilito A ver Vamos a ir Guardando todo Por su sitio Eso ha sonado A bicho Del que me gusta Sí Nada Mira Pues más semillas Variadas Muy bien Pues la seguimos Plantando ¿Por qué no? Aquí Más alcachofas Bueno No está mal Guardamos esto Aquí no se guarda nada Aquí no se guarda nada Aquí guardamos Esto Menos eso Esto lo quiero guardar Yo Para mis cositas Esto lo vamos a meter dentro Y esto es para Luis Esto es para Vender Porque esto No lo quiero para nada Ups Vale A ver Sé que dije Piedra Sé que dije Que iba a poner Todo esto a cámara rápida Cuando hiciera aquí Cosas en la granja No penséis Que me he olvidado Madre mía ¿Dónde iba? ¿Eso mío? No penséis Que me he olvidado Un diamantazo Sí señor Como debe ser Y una bomba Pero claro Yo soy así Tengo menos Más palabra Vale Perfecto Esto por acá Y esto Pues nada Meterlo de nuevo Dentro Así que Y pondremos ahora Nuestro trofeito Ahí en nuestra habitación Ahora que tenemos habitación Pues lo podemos poner Y el diamante Lógicamente para vender Eso está claro Aquí Diamante no Esto para acá Esto para acá ¿Qué he metido que había aquí? Supongo que sería la La baba Ah no Las alas de murciélago Vale El alga verde Nada Y esto es para vender Y esto también Y esto para adentro Pues nada Vamos a poner esto aquí Y yo creo que mañana ya es la boda Si no me equivoco Creo que sí Creo que ya toca boda Veremos ahora Si es verdad Vale Esto va por aquí Y esto Como de grande Uh que bonito Vale Esperate un momento Que esto lo quiero poner un poquito más mejor ¿No? Un poquito más mejor Ahí Por ejemplo Y mi trofeo Sí, mi trofeo Lo vamos a poner aquí Mira la escultura de Elía Qué bonita Vamos a poner aquí Esto es la escultura de Elía ¿Verdad? Quita Bueno, no podemos ver El premio más prestigioso Prestigioso Que puede recibir un residente de Stardivali Nice Perfecto Pues venga Vamos a dormir Y mañana le llevaremos eso a A Luis Si es que Podemos Porque con la boda Entiendo yo que no tendremos mucho tiempo para eso Bueno, pues ya está Perfecto Y Silencio Gallo Y ahí está Amigos Tenemos boda Qué bonito momento Cuando Dito llegó a Pueblo Pelícano Nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad Pero De hoy en adelante Dito será tan parte de la comunidad Como cualquiera de nosotros Joder Y pues no he hecho cosa yo para que me consideres parte de la comunidad desde antes Amigo Para mí es un honor el día de hoy Diez de otoño Poder unir a Dito y Elía En sagrado matrimonio ¡Vivan los novios! Bueno, empecemos Dito y Elía Dito De ahora en adelante Pero el futuro parece prometedor Bueno, pues ya estamos casados Mira tú que bien Bueno, pues ya estamos casados Y en teoría Lía ya tiene que estar por aquí, ¿no? Espera, te vamos a quitar a Sandy Lía, mujer Mujer Podría haber puesto, no sé Coño, ¿eh? No sé A ver, supongo que Lía estará aquí dentro ¡Ah, qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Lía! ¡Te quiero! Bueno, vamos a... Ah, mira, le podemos regalar cosas y todo Ey, ¿esto qué es? Ah, vale, porque es la boda Queso de cabra y vino ¿Qué tal, cariño? Buenos días Ay, me ha dado un café Buenos días, Edito He preparado café ¡Gracias, my friend, siña! Mis mañanas no están completas Sin una taza de café caliente ¡Nice! Y ahora nada Ir bajando Y cuando lleguemos al máximo nivel Nos dará una fruta estelar Era lo que nos daba Sí, una frutita estelar Vale Ponemos aquí el cafecito, Leré Perfecto Esto me lo llevo Porque ya sabéis que lo quiero Por si vamos a... A pescar Oye, por cierto ¿A Lía no le gusta el diamante? No Curioso Una chica normal y corriente A ver, que no digo Que las que no le gusten los diamantes No sean normales y corrientes No me malinterpretéis Que estáis siempre buscando la vuelta Simplemente que... Raro es, eh El queso sí que le gustaba Pero este queso no te lo voy a dar, hija mía Bueno, a este no le gusta Le gusta el queso de cabra Es verdad, el queso de cabra Bueno, vamos a mirar el tema de los bichos A ver cómo estaba el asunto Vamos a ver si hay aquí Algo hoy No Y hoy pues nada Hoy tenemos un día tranquilito Vamos a ver la carta Ahora Pierce Abre los siete días de la semana ¡Yuhuu! Eureka Algo ha salido por ahí No sé el qué Tenemos que recoger Así que vamos a poner esto acá Vamos a recoger todo lo que haya por acá Que parece que aquí no hay nada Pero sí tenemos berenjenas por acá Perfecto Tenemos también esto Que era Cebolleta, creo que es eso ¿Esto qué es? Una col china Ah, dale, vale, vale Una col china Bueno, esto no teníamos todavía Mira tú que bien Vale, la col china se ve que hay que replantarla Porque se ha quedado aquí sin nada Así que vamos a plantar otra semillita De estas raras Que tenemos por acá Bueno, raras Una semilla hasta variada A ver qué sale de aquí Una calabaza ¡Uy, calabaza! ¡Qué bien! Perfecto Y lo que voy a hacer con la col china Es hacer más semillas Para en un futurito Echarle un vistazo A ver, amigos ¿Dónde está? ¿Era ella? Stephanie Q Sí, ha bajado Ha bajado la amistad con ellos Hay que acariciarlos al menos El hecho de ordeñarlos o no Ya digo yo En la wiki pone que no afecta Pero sí que afecta el tema de De acariciarlos De acariciarlos Así que ¡Ups! Madre mía A ver, Randy Randy ¿Te quieres quitar de ahí? Te digo Jolín Randy, eres muy pesado Lo siento Te lo tenía que decir Estos son de manzana Ah, los tres son de manzana ¿Vale? Y vamos a poner de este ahora Uno Dos Y tres Vale Entonces ponemos aquí Aquí Y aquí Ya tenemos que empezar A poner Hola 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 Vamos a ir buscando los bichos estos Para ir acariciándolos a todos Y que no se pongan tristones Hola 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 No vuelvas sola Oye, nos han soltado Nos han soltado Eh, trufa Los cerdos A ver Esto por acá Esto por acá Esto por acá Nope Ahora Vale Pues ya está ¿Alguno que haya que acariciar por ahí? Este Ahora está ya Esto Dame esto también para acá Esto lo ponemos por aquí Madre mía Al final nada, eh Esto Esto Parece ser que va a ser Nuestra penitencia De toda vida De todos modos Ya dije que esto es normal Porque si esto te lo hace La La persona con la que te case Pues pierde parte de gracias juego Porque de esto consiste el juego Básicamente de Gestionar una granja Pero claro Es que te quita un montón de tiempo La tontería Ah, mira la trufa aquí Vale Dame la trufita Y vamos a ver si aquí hay algo Que esto sí que me interesa a mí Tenerlo siempre al día Vamos pasando por todos lados Voy a empezar a quitar Lo de los lúpulos enseguida Lo voy a quitar porque Da bastante Da bastante por saco Y tengo que hacer también aquí Las baldosas de piedra Para ponerlas bajo Bajo aquí Bueno Pues ya esto está Así que yo Me voy La trufa vale 1250 Y el aceite Vale 1065 Así que Lógicamente la trufa Es mejor Ah, le encanta a Lía Es mejor Ponerla aquí Es mejor venderla Y ya está Bueno, vamos a vender La berenjena El diamante Los quesos iridio Esto y esto Esto y esto Voy a guardar un vinillo Para dárselo a Lía Que esto le gusta Exactamente La trufa la voy a vender Por supuesto Esto nada Y esto Esto lo vamos a A ver si me da algún día Algo interesante Que yo creo que no Pero bueno A ver Lía ¿Dónde estás cariño? Vale, perfecto Toma Vamos a darte un vino A ver si llegamos rápido A subirte todos los niveles 103 Respira hondo Lo hueles algo Me dice que es temporada de setas Nice Pues muy bien Me voy que tengo que hacer Unas cosas con Luis Y ya está Y me voy a ir a pescar A ver si hay suerte Y pillamos Los bichos que tenemos que conseguir A ver Aquí no tenía que dejar nada No Vale Pues venga Vamos a marcar a Luis Luis, 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 Luis Era Luis, ¿verdad? El que tenemos que darle esto Sí Vale Luis, 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 Luis Aquí Luis está arriba Cerca de El puente del Yoya Market Vale Vamos para allá Como veis No estoy parándome a coger estas historias Las moras Porque Yo qué sé Porque eso Porque me quitan mucho tiempo Y Son las 11 de la mañana Es que se me va el tiempo Volando Hoy es miércoles Hoy no hay que hacer nada Ahora está en el centro cívico Este hombre Madre mía Cómo se mueve este hombre Para ser un tipo Que lleva ahí Mucho tiempo Dándolo todo Amigo Luis Ven aquí 40 puntitos Tenemos con él Ha sido una ceremonia preciosa Enhorabuena Cada miércoles Desayuno Cofres de trigo Sarraceno Y café Es una pequeña tradición Que sigo Para que mi vida de soltero Sea interesante Pues muy bien amigo Tomen Tienes el aceite Déjame verlo Es de buena calidad Muy repaladizo Fantástico Gracias Nice Pues nada Ya tenemos esto también hecho Perfecto Ya no tenemos ninguna Cuez ahora mismo No tenemos Cuez ninguna Interesante Supongo que Hay que llegar ahora Al máximo Bueno al máximo nivel Ahora hay que ir subiendo El nivel con el Con el ¿Cómo se llama este hombre? Con el El tipo este Lo diré tranquilos Con el mago Para que me Para que me dé Las misiones que tiene Estas de Que desbloquean el pantano Y todo eso de la bruja Pero No sé Tampoco me voy a Volver muy loco Con ese tema Ya iremos poco a poco Según nos vaya saliendo El tema del cumpleaños Y todo eso Y ya lo iré haciendo No veo nada Donde usar la La cosa esta La La batea Hierro Ahí por aquí Bueno Vamos a darle a esto Para pillar Materiales Que me habéis dicho Alguno que Aquí os ha salido Cosas Muy Chanchis A mi como veis No me sale Nada interesante Nada más que Porquería Pero bueno Yo le voy dando Subimos un poquito De minería También Que es la habilidad Que creo que tenemos Más baja Pesca La estamos subiendo Bastante bien Ahora pescando Los peces Que nos faltan Y Y después Que me falta Me falta también Minería Ah y combate Si fijaos Minería Es la más baja Que tenemos ahora mismo Así que Pues poquito a poco Vamos subiendo Es que ya minería Al principio Era una necesidad Imperiosa El tema de conseguir Minerales Y ahora como veis Pues ya no es tan Necesario Como antes Pero bueno Igualmente Vamos dándole caña Y lo vamos subiendo Poquito a poco Bueno vamos a bajar Ahora a Ah mira Setas aquí A por el tema Del pecesillo De la mina A ver si los pillamos Y nos lo quitamos De en medio Ya también Que también es otra cosa Que me dijisteis En su momento De si iba a pescar Los peces legendarios La idea es intentar Completar el juego Todo lo máximo Que pueda Pero claro No es fácil No es fácil Porque lleva Muchísimo tiempo Muchísimas horas Y bueno pues Hay que echarle Bastante 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 tiempo Bueno a ver Esto como está Está a punto de romperse Yo lo voy a intentar así Aquí ya digo Pez carámbano Es el que nos hace falta Vamos a ver si hay suerte Y lo podemos pillar Y después nos faltaría El del nivel 100 Que es la anguila de lava Así que A darle duro Y a ver si hay suerte Bueno pues Última vez que lo intento Esto no me ha salido No me ha salido en ningún momento Se me ha roto el aparejo Ya Y esto se me va a acabar Ya O sea que me he comido Un platito también De altamar Para subir 3 puntos De El nivel de pesca Y ahora seguro Que me sale Cuando ya no tengo Ni el aparejo Bueno pues nada Cuando no tengo Ni el aparejo Porque ya se me ha roto Los dos que tenía Y se me ha pasado El efecto del plato De altamar Pues nada Lo que hemos conseguido Es básicamente Estas porquerías Pez fantasma Muchas algas De este tipo Y una geoda De magma Un par de cebos Que he puesto ahí Directamente Y ya está Bueno pues nada No ha habido suerte Así que Volvemos a A casa Y ya lo intentaremos Próximamente No nos queda Otra que seguir Intentándolo Hasta que lo consigamos Así que Nada lo dicho Vamos a volver Para casita Dame para acá esto Vamos a ir cogiendo moras Que después me decís No Coges moras Coge moras ¿Para qué quiero yo las moras? Es que en verdad Es una tontería Aún me voy a decir Si valen dinero Es que son 720 Tampoco es que Tampoco es que sea Gran ganancia Que la vamos a conseguir Porque ¿Qué voy a hacer Con esto? Vino de mora Ya no quiero hacer Más vino de mora Ya estoy para Para empezar a hacer El de Fruta Milenaria O sea yo esto ya Esto es para pobre Ya hacer vino De este tipo No me interesa Lo más absoluto En fin Vamos a pillar Estas dos Y ya está Vale hop Venga Y Lo voy a vender Todas Lo voy a vender Todas las moras Yo no las quiero Para nada Como digo Y para este Si que me interesa A mi Porque me da Cosas muy interesantes ¿Verdad? En fin Bueno pues nada Píllate todo esto Píllate todo esto Pillemos esto Lo colocamos todo En su sitio Y colorín colorado Mañana será otro día Amigos A ver que viene El tonto de turno Porque ponemos Todas las moras Es que tenemos Un montón de moras Y es que en verdad Yo para que quiero Todo esto Si ya estoy empezando A hacer nada más Que de fruta De este tipo En fin A ver tú Ven aquí Rápido Y ahora viene El otro también Que pesado soy Bueno pues nada Vamos a Porque se me va a hacer Hasta Se me va a meter Toda la noche encima Y no voy a poder A ver Todo esto para acá Por aquí No hay que poner nada Por aquí Hay que poner Pececillo de colores Y esto Para vender Esto Que lo vamos a guardar Para próximamente Hay que venderlo también Por cierto Dame esto Dame esto Me ha dado tela Ahí Cordeloles O muy Ey ey Que hay que vender esto Aquí Aquí Y aquí Y todo lo demás Para adentro Y ya mañana En el próximo vídeo Haremos esto Esto para acá Perfecto Y esto también Que habrá que colocarlo Esto al final Lo he vendido Cuando nos levantemos Y nada más Pues ya estamos casados Mira Lía aquí Que bonito Ah mira Su zona Para Que verdad Y nada Pues dormimos Lo siento Lía Ha llegado un poco tarde De trabajar Así soy yo Y nada más Nos despedimos por aquí Hoy hemos tenido Pues el evento Del centro cívico Ya tenemos el centro cívico Arreglado Hemos tenido nuestra Fantástica boda Y empieza un nuevo Juego ahora aquí Empezamos ahora con Con Lía Que estará durmiendo Supongo A ver No nos deja hablar con ella Ah sí Ostras tú Esto creo que no le ha gustado Creo que no le ha gustado Bueno Da igual En el próximo vídeo Bueno en el próximo vídeo Ya en el siguiente vídeo La dejaremos Y cuando se despierte Hablaremos con ella Así que nada Lo despedimos por aquí Ya tenemos la casa Perfectamente Y ahora pues nada Creo que Si no me equivoco Hay que llegar al máximo nivel Con ella Nos da una fruta estelar Y supongo que será Cuando podamos tener Hijos Supongo Que también los vamos a tener Lógicamente Porque Para eso está Los hijos están ahí Una Una opción más Que tiene el juego Y los tendremos Por supuesto No hay ningún problema En ello Así que nada Lo dicho Nos despedimos por aquí Y en el próximo vídeo Pues nada Vamos a seguir ahora Poco a poco Intentando pescar Los pecesillos Que nos hacen falta Y nada Ahora nos pondremos A mejorar nuestra granja Ya hemos conseguido El objetivo de cazarnos Y ahora vamos a ver Como va sucediendo todo De ahora en adelante Estamos ya cerca de terminar Bueno Cerca de terminar Estamos ya en otoño Ya sabéis que nos queda Por delante El otoño Y el invierno Y ya llegaremos Al tercer año Que será Como quien dice El final de lo que es La historia del juego Que es cuando se nos presenta Nuestro abuelo Y a partir de ahí Pues ya El juego Nos deja continuar Con total libertad Y ya Creo que ya no hay Muchas más misiones Por delante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un buen like Por esa boda con Lía Ya nos hemos casado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos